En esta asamblea indígena, 883 millones de bolívares ha aprobado en su totalidad a través del Fondo de Eficiencia Socialista. Compañero ministro de Irapa, que esto salga inmediatamente mañana en un decreto especial en el marco del decreto de emergencia económica para que sea efectivo de inmediato. Aprobado. Correcto. Aquí voy a aprobarlo con la firma en general y pido que lo expliquen, lo expliquen, lo expliquen, lo expliquen en las comunidades.